Música Música Quiero mostrarles ahora una de las curiosidades ferroviarias más interesantes del mundo. Se trata del Carmelit, un funicular subterráneo que se encuentra en la ciudad de Haifa, en Israel. Este vehículo recorre un tendido de 1800 metros. No es mucho, pero realmente lo hace desde la parte alta, desde el monte Carmelit hasta el propio puerto de Haifa. Uno de los puertos más importantes, yo diría el más importante de Israel. Vemos acá, por ejemplo, cómo se acerca una unidad lentamente para bajar los pasajeros que vienen desde la zona baja de Haifa. Este vehículo sufrió un incendio en 2017 y una de las dos unidades se renovó, obviamente por cuestiones de seguridad. Y aquí vemos cómo la gente desciende de este vehículo, que ya parte lentamente hacia la zona baja de Haifa. Su recorrido pasa por la zona comercial de Hadad, una zona muy importante, muy populosa, donde la mayoría de los comercios, digamos, de los propietarios de los comercios son de descendencia rusa. También estamos ya acá en la zona de abajo, en la zona portuaria, donde hay una mezcla importante de ciudadanos, muchos árabes veo. Y acá en esta especie de oasis es justamente donde está la entrada a la estación trasera del Carmelit. Acá encontramos una vieja conocida de los americanos, de la América del Sur. Las locomotoras, acá en Argentina, las hemos visto muchas veces. Y acá un tren carguero que se dirige al puerto, en un cruce con otro carguero más por ahí, que está entrando también en la zona portuaria. Acá tenemos otra de nuestras locomotoras norteamericanas, de las que hay muchas acá en Argentina todavía, en funcionamiento. Que supongo que estas locomotoras, por lo que pude averiguar después, fueron confiscadas a los ferrocarriles egipcios después de la Guerra de los Seis Días. Continúa un tren de carga hacia la zona de puerto. Se dirige lentamente para descargar su contenido, que ignoro, por supuesto, en el puerto de Haifa. Se ve como fondo un crucero, uno de los cruceros lujosos que aparecen en este puerto. Y los guinches y las grúas para carga y descarga. Acá un tren de pasajeros de los ferrocarriles israelíes, que están sobre las viejas vías, en realidad, por la parte donde estaban las viejas vías del ferrocarril palestino. Hay que tener en cuenta que para filmar en Israel no es fácil y hay siempre un temor de alguna pregunta de las autoridades. Por suerte no fue así. Acá ya estamos en la parte ascendente del subterráneo, de este funicular subterráneo, a punto de partir hacia la estación de arriba, digamos, la que está en el centro de la zona comercial de Haifa. Bueno, una primera parada, son varias, seis o siete. La descarga de pasajeros es bastante escasa en estos momentos, será por el horario. Este ferrocarril subterráneo, este ferrocarril subterráneo, este funicular, no funciona los días sábados por cuestiones de operación que tienen que ver con el Shabbat en Israel. Seguimos subiendo, acá en tiempo real, tenemos una estación. Esperando la partida, con ascenso y descenso escaso de pasajeros. Y ahora, ya partiendo hacia la próxima estación, esta es la estación Veneción. Ya partimos para el barrio comercial Alto de Haifa. Arranca el tren ahora, lentamente, continúa su marcha, ya prácticamente hacia el final del recorrido. Falta menos de 500 metros. Ya estamos aquí en la estación final. Tomamos algunas fotografías. La gente está abordando el tren. Ahora hay un poco más de gente en este horario. Y ya próximo a su partida, este vehículo. Este vehículo va a comenzar a descender, otra vez, hacia la zona del puerto. Arranca ahora, hacia la zona baja. Vemos cómo se aleja. No es mucha la velocidad que desarrolla. Puede ir a unos 40 kilómetros, 50 kilómetros por hora, no más de eso. Y aquí termina la filmación de este interesante vehículo subterráneo. Un funicular subterráneo, algo pocas veces visto en el tema ferroviario. ¡Señor Sipul! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.